¡Un Battle Royale a la semana! ¡Más de 16 jugadores, 6 equipos y solo uno será el ganador! ¡Se enfrentarán en equipos de 3! ¡Tengo una pregunta! ¡Equipos de 3 personas! ¡Ya no tengo ninguna pregunta! ¡Con más de 25 toboganes diseñados para empaparnos mientras luchamos como guerreros en un mega parque acuático! ¿Se permite cualquier tipo de líquido? Tengo miedo, pero sí. ¡Excelente! ¡Distribuidas por el parque! ¡Habrán lugares para revivir a un compañero una sola vez! ¡El ganador se convertirá en el rey del parque! ¡Hasta que se ha enviado a su casa! ¡Los hagan! ¡El Battle Royale comenzará en 3, 2, 1! ¡Gracias, Conductor! ¡Gracias, Conductor! ¡Gracias, Conductor! ¡No, en serio! ¡Usted hace tanto por nosotros llevándonos a todas estas paradas y... ¡Ganemos esto, equipo! ¡Espero que tengamos suerte en los cofres! ¡Esta vez tenemos mapas! ¿Por qué esta parte de mi mapa está en gris? ¿Por qué no lo has descubierto todavía? ¡Pero si ya sabemos todo lo del parque! ¿Por qué? ¡Pero no lo has descubierto! ¡A los Prados de Mieles! ¿Qué? ¡No! ¡Dicen que hay muchas trampas! ¡Además, el cubo de miel lanza agua cada 5 minutos! ¡Hasta dejarte acabado! ¡Y el valle peligroso! Bueno, eso sí es genial ¡Somos tres y tú estás solo! ¡Te haré nadar como Tortuguita! ¡Oh, cielos! ¡Le dije Tortuguita! ¡Bye, bye! ¡Ok! ¡Somos unos campeones! ¡Ganaremos esto! ¡Hacemos un muy buen equipo! ¿Dónde estará nuestro compañero? Es un completo perdedor ¡No hay nada peor que aterrizar en la cueva de la serpiente! ¡Hola, compañero! Creo que sí hay algo peor ¡Vayamos al trasero de burbujas! ¿Quién elige esos nombres? ¿Qué están mirando? Pensamos que revivirías desde el cielo Hice esto para que aprendan cómo funciona esta cosa de revivir ¡Ya sabíamos cómo funcionaba! ¡Oh, el equipo verde! Prepárense que los voy a carrear ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos que retroceder! ¡Irgan, ¿qué te parece? No me hables ¡Vaya, un soble de luz! Eh, no creo que sirva para nada. ¡Encontré un blaster! Por lo que veo, nunca has hecho esto. Lo he hecho muchas veces, pero siempre pierdo. Por eso esta vez daré lo mejor de mí y los haré ganar, chicos. ¿Crees que ganaremos? ¡Claro que quieres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde fue? ¡No la veo! ¡Ella debe haber bajado por aquí! ¡Sí! ¡Tobocano! ¡Tobocano! ¡Ah! Quedarán empapados. ¡Ah! ¡No creo que haya usado ese tobogán! ¡Oye! ¿Qué haces? Estoy llenando mi blaster con gaseosa de limón para que cuando los ataques se queden pegajosos y luego querrán bañarse en la piscina con agua. ¡Es una idea horrible! Bueno, está bien. Iré a limpiar mi blaster en la piscina. ¡No! 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 ¡Yuda! ¿Qué estás haciendo? La piscina es de un metro de profundidad y no tiene peces. ¡No soy estúpido! ¡Estoy pescando blasters! ¡Pesqué uno! ¡Mucha calma! ¡Demasiada calma! ¡Si estás feliz, no pares de aplaudir! ¡Ahora! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde llevas eso? ¡Oye! Ya no tenemos oportunidad. No nos quedan vidas para revivir. En mi defensa, lo íbamos a lograr. Pero eran 300. ¿Qué? ¡Shh! Silencio, Shiloh. Esto es Esparta. Tengo una idea. Si saltamos por todas partes en lugar de correr, jamás podrán mojarnos. ¡Sí! Cole, los demás equipos son muy hábiles. Son muy buenos en los Fear Person Shooters. Cuando tú los veas, te infundirán muchísimo miedo. Bueno, la mayoría de ellos infunden muchísimo miedo a sus enemigos. ¡El círculo se acerca y se está cerrando! ¡Oh! ¡Oye, amigo! ¿Qué está pasando? Limpiamos el parque. Vamos. Vayan hacia el centro. ¿Por qué nos echan a donde quiera que vamos? ¡Muévanse! ¡Atentos, chicos! ¡Atentos! ¡Continuemos! ¡Sólo tenemos un blaster! ¿Dónde está Jordan? ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahora no puedo revivir! ¡Oigan! ¡Se fue por el tobogán! ¿Por cuál, Judah? ¡Por el que tiene muchas vueltas! ¡Todos tienen muchas curvas! ¡Por el que tiene agua! ¡Todos tienen agua! ¡Por el de color rojo! ¡Lo tengo! ¡En cualquier momento! ¿Por qué lo hiciste tan bien? ¡Pensé que lo habías hecho mal! ¡Tú no tienes mucha fuerza en la puerta! ¡Necesitamos un vehículo en el que estemos a cubierto! ¡No! ¿Qué tal hice de ahí? ¡Puede funcionar! ¡Otra vez! ¡No puedo con esto, por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡No aguanto el olor! ¡Huele horrible! ¡Ayuda! ¡No me persiguen! ¡Vienen con escudos! ¡Tenemos que retroceder! ¡Finalmente! ¡Puedo enfrentarme solo contra tres! ¡Prepárense para presenciar al más grande... ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Tenía un buen botín! ¡No lo puedo creer! ¡Los voy a matar! ¡Venga! ¡Encontré otro vehículo! ¡Es un carrito de supermercado! ¿Y? ¡Mi mamá! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡¿No lo puedo creer! ¡Ah, no lo puedo creer! ¡Sí! Bueno, no somos el equipo ganador, pero somos el equipo más bonito. Dirás el segundo más bonito. ¡Es hora de flotar! ¡Vamos a flotar con mi amigo, Sebastián! ¿Podemos activar el oleaje fuerte? ¡Sí! ¡Rayos! ¡No puedo creer que nuestro equipo esté eliminado! ¡Diablos! Pude haber ganado esa pelea de puños si hubiésemos revivido. ¡No hay nada que nos pueda revivir! ¡Cielos! Creo que le debo una disculpa a alguien. ¡Genial! Mi plan hasta ahora marcha muy bien. ¿Tu plan? ¡Fui yo quien lo ideó todo! ¡Tú lo hiciste! ¿Qué vamos a hacer con esta pelota de playa gigante? No, no lo sé, pero ya, ya lo veremos. ¡Claro que fui yo! ¡Por supuesto que no! ¡Ya hice todo! ¡Estás muy mal! ¡Eso va a funcionar! ¡No voy a seguir discutiendo conmigo! ¿Sabes qué? ¡No había conocido una persona tan egoísta! ¡Ahora no, Ana! ¡Yuda me debe una disculpa! ¡Obvio que no me voy a disculpar con una persona que siempre ha sido sospechosa! ¡Shh! Seguramente eres la impostora y por eso quieres que me disculpe. ¿De qué rayos hablas? ¡Yo nunca me equivoqué cerca de ti! ¡Dímelo! ¡No! ¿Eso fue una pelota de playa gigante? Yuda, no hay pelotas de playa gigantes en parques acuáticos. Tuvo que hacer otra cosa. ¡Creí haber visto una pelota de playa gigante! ¡No! ¡Miren! ¡Sólo quedan ellos! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Shiloh! ¡Queda un tercer equipo! ¡Podemos hacerlo! ¡Yo te cubro, Shiloh! ¡Ahora Zoe! ¡Ahora Zoe! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Zoe, siento que no hayamos podido ganar. Está bien. ¡Shiloh! Todavía puedes ganar. ¡Hazlo por nosotros! ¿David? ¿Has estado escondido aquí toda la partida? Sí, más o menos. ¿Estás ahí escondido porque no tienes equipo? Sí. Seré honesto contigo. Me olvidé que estabas aquí. Si quieres podemos darte una besa o... No, no. Está bien. Me tiraré a la piscina. ¡Esto ha sido lo más lejos que he llegado en algo así! ¡Es el círculo de la tormenta final! ¡Diablo! ¡Yuda! ¿Qué estás haciendo? ¡Mo! Estoy haciendo una tarea diaria en el juego de Shiloh and Bros Impostor Chase. ¿Con tu teléfono en la piscina? ¡Alguien tiene un poco de arroz! ¡Aaah! 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 ¡Necesitas entrar en los pratos de mieles! ¿Qué? ¡Pero en ese lugar está el cubo de miel! ¡Exacto! ¡Aaah! 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 ¡Era y ¡De la piscina de covid! ¡Vamos! ¡Podemos con ella! ¡Ahí está! ¡Tras ella! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! El conductor del autobús dice que llegará en seis horas. Oigan, justo aquí tengo las estadísticas de la partida. La mejor puntería, yo. Mejor apariencia, yo. Abdominales más pronunciados, yo. Todo eso es falso. No, no, no. Sí son reales y también dice que todos ustedes apestan en los Bar El Royal. ¡Es un parque! Gracias a Soki Mountain Water Park por dejarnos usar su parque acuático. Si quieren disfrutar de las atracciones de aquí atrás, el link está en la descripción. No olvides hacer tus tareas diarias en nuestro juego Shailu and Bros Imposter Chase. Haz tus tareas, desbloquea premios y niveles todos los días.